Buenas noches, mi nombre es Bayra Concepción, la media de enero, somos el puesto de la bicicleta, estamos aquí en el canal, desde el canal, en el canal, estamos aquí, con los comentarios de la gente, que nos mandaron las fotos a todas las personas, que se cuenta, vayamos todos, que pues, con pasión de trabajo, no puede estar antes de día, pero si les va a ver este video, es que desde ya, pues, a mí ya está necesitado de, recordar no más que nada, desde el día, que nos mandaron las fotos a todas las personas, que nos mandaron las fotos a todas las personas, y esperamos que me lo adiós pronto, me estaremos viendo en esta historia, luego les diremos el video, ¡Gracias! Cuatro, tres, dos, uno, ¡Las asociadas! ¡Las asociadas! ¡Las asociadas! ¡Van a nosotros! ¡Las asociadas! ¡El ASOciadas! O será que te quiero Fue en el año 2007 Un día fortuito Al unizón Las voces se juntaron Sin más que la bendición de Dios bendito Enfrentieron el camino A la escena de Dios O será que te quiero No estaré en donde ya iría Y a la leche esclada Y a la escena de Dios macho Y a la escena de venta Es un pinche borracho Como en el amor de Dios Como un plurio de verdaderos De los valles centrales de Oaxaca Orgugosas de ser deleitativas O aliento son tan alto Hoy destaca La música rachera Son las primas Las piedras que están en tu casa Van a sobrar mucho linda Ellas son las flores más bellas de Oaxaca En el orto de Santa María Soquitlán, Oaxaca Las asofrenas Hombre, nadie conoce Su amor de la vida Dicen que nace en compañía Y este hermoso Es un pinche borracho Y este hermoso Sabrá perder otra más Distintivas cual flora de la región Son cimestres, las piedras Son infinas El perfume de sus pétalos divinos Son la esencial de las flores sin espinas Las asofrenas Ahí, no vuelvo bajo Vamos al río Hoy la gente le voy a cantar Y vamos a cantar Las asofrenas Hoy, con garbo destilando por tu pie Van cantando a la alegría y a las venas Con soporte aguerrido de mujer Aquí nace la paz Ellas son las asofrenas Las asofrenas Hoy, con garbo destilando por tu pie Uno, sí, y vuelve el vuelo Y miras como sol a dos tiempos Hoy, con garbo destilando por tu pie Precio con tu destino Y tu el lujo a tu Que arremata corazones Reinas son del espectáculo que inicia Es esto La corteón y el bajo sexto La lágrima y sus luces están listas Comenzamos El deseario está puesto Y listo para este deserto con tu ser Y las están aquí preparando Cabellos, 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 cabellos ¡Gracias! Y aquí el vino, mi mamá es que te llamo, lucho y mi vida. Vengo de ir a las que nos vengo a ver aquí, amores. Y si Dios me da licencia, voy a encontrar en San Juan A la fe, me voy a llevarme las señales muy bien Y si Dios me da licencia, voy a encontrar en San Juan Y si Dios me da licencia, voy a encontrar en San Juan Y si Dios me da licencia, voy a encontrar en San Juan Y si Dios me da licencia, voy a encontrar en San Juan Y si Dios me da licencia, voy a encontrar en San Juan Y si Dios me da licencia, voy a encontrar en San Juan Y si Dios me da licencia, voy a encontrar en San Juan ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Venidos los hombres! Tengo que ser mujer presumida Pa' que haremos verdad, no vendrá Estoy harto de tantas mentiras Y por tanto te voy a castigar 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 ¡Gracias!